Una gala homenaje de vino este espectáculo, protagonizado por el conjunto artístico de montaña de Santiago de Cuba, que en el Teatro Bayamo de la Ciudad Homónima mostró excelencia en la ejecutoria de ritmos tradicionales caribeños. Yo mismo era uno de los que no conocía esos ritmos, y aparte que son cantados en otros idiomas, en aruba, en inglés, en papiamento, y tuvimos que, como dice el buen cubano, quemarnos mucho las pestañas, día, tarde, noche, a veces terminamos a las 12 de la noche los ensayos, para poder mostrarlo con la calidad requerida que se debía. Caribe Soy se tituló la propuesta. A ella asistieron como invitados de honor fundadores de los conjuntos artísticos, colectivos culturales creados en nuestro país a finales de los años 80 e inicios de los 90 del pasado siglo. Imagínense cuántos años vivimos en el conjunto artístico, ha sido mi vida, mi casa, y lo más lindo es que uno va por la montaña y dice, mira, aquel es el conjunto artístico, o sea, el orgullo más grande que uno tiene, y que la gente te abra los brazos donde quiera que uno llegue. Nosotros rescatamos las tradiciones de esos campesinos y se las llevamos explícitamente a ellos, se las presentamos a ellos para que ellos se sientan identificados con el arte que nosotros les representamos, y por eso tenemos que decir que tenemos que hacer el trabajo directamente desde los trabajos de mesa que hacemos, nuestro conjunto artístico, hasta que llegamos allá hasta donde está el trabajo final con ellos. La agrupación santiaguera tiene su fortaleza mayor en la música. En dicha especialidad exhiben notoria solidez creativa. Ello les permitió esta vez ilvanar a través de ritmos y melodías diversos elementos de la dramaturgia llevada a escena. Con sede en el municipio de Tercer Frente, este conjunto artístico integral de montaña, visita anualmente decenas de comunidades rurales ubicadas en zonas de silencio y de difícil acceso. Cumple así con su objeto social, desafiando realidades complejas, cambiando para bien la cotidianidad de su público. Jacqueline Pérez, en directo.